... Saludos, miércoles 8 de julio, la información en 4 minutos en Digital 28 Almería. Esta es la imagen del día. El presidente de la Diputación, Gabriela Mad y el obispo Adolfo González Montes... ...han firmado un convenio de colaboración esta mañana para rehabilitar iglesias de la provincia. También son noticias hoy la afirmación de la Mesa Local de Seguridad... ...en la que se pone de manifiesto que nuestra ciudad es segura... ...y el convenio Puerto-Ciudad y además del clásico de las 100 horas de deporte de Roquetas de Mar. Les contábamos al inicio que el presidente de la Diputación, Gabriela Mad... ...y el obispo de Almería, Adolfo González Montes, han firmado esta mañana un convenio... ...con el que se llevarán a cabo obras de mejora y de rehabilitación de 14 iglesias... ...de 11 municipios de la provincia. En este quinto convenio que suscriben ambos desde el pasado año 2011... ...y en el que el ente supramunicipal aporta 100.000 euros y otros tantos el obispado. Tras la firma, estas han sido sus impresiones. La Diputación seguirá colaborando con el obispado, como no puede ser de otra manera... ...en todo aquello que sea necesario por y para nuestra provincia... ...y en este caso nos sentimos muy contentos, muy contentos de firmar este convenio... ...que arreglará a unas cuantas iglesias que siempre necesitan un poquito. Tenemos una pendiente. El campanario de Roquetas. Ciertamente se trata de piezas que muchas veces no son catalogadas... ...digamos, en tanto que bienes culturales, los famosos BIC... ...pero que constituyen, sin embargo, edificios singulares... ...y de hecho, catalogados están siempre en los ayuntamientos, por supuesto... ...y la mirada atenta de la delegación también de cultura, pues está ahí. Se trata de edificios que por ser esos singulares requieren una atención muy particular. Pero además es que las iglesias de nuestros pueblos y villas tienen, como acaba de decir... ...don Gabriel, una función que traspasa, digámoslo así, los límites de la propia comunidad... ...por cuanto representan también una referencia, son instancias referenciales... ...de identidad de las personas. Nos centramos ahora en la capital porque Almería es una ciudad segura. Esta es la principal conclusión de la reunión que ha celebrado la Junta Local de Seguridad... ...presidida por el alcalde Luis Rogelio Rodríguez Comendador... ...para analizar especialmente los últimos casos de violencia... ...producidos en los barrios de El Puche y Pescadería. En la reunión han participado además del Ayuntamiento, la subdelegación del Gobierno, la Junta... ...y representantes de los diferentes cuerpos y fuerzas con competencia en materia de seguridad... ...policía local, policía autonómica, Guardia Civil y Policía Nacional, entre otros. Rodríguez Comendador ha explicado que durante el encuentro hemos analizado los índices de peligrosidad y delincuencia... ...y hemos hecho un diagnóstico de la ciudad en materia de seguridad... ...y todas las partes hemos coincidido en señalar que en la ciudad no hay una criminalidad especial... ...lo que a su juicio indica que la situación vivida hace unos días es puntual y aislada... ...porque en términos generales Almería es una ciudad segura y tranquila... ...en la que no hay grandes problemas de inseguridad. Les contamos ahora que el convenio Puerto-Ciudad será una realidad en breve... ...dado que en unos días será firmado por el alcalde de Almería y la presidenta de la autoridad portuaria. En él se blinda la conexión del ferrocarril con el tráfico marítimo de mercancías... ...una aspiración que además contará con su correspondiente proyecto básico. El convenio supondrá la apertura para el disfrute ciudadano del espacio comprendido... ...entre el actual muelle de Levante y el primer espigón de la playa de San Miguel... ...que se transformará en una gran zona recreativa y de ocio... ...a lo que hay que sumarle que asentará las bases del futuro impulso... ...a la actividad portuaria de la provincia. El acuerdo marca como horizonte estos próximos cuatro años... ...durante los cuales será redactado el proyecto básico de conexión con el ferrocarril... ...es decir, el soterramiento de las vías del tren a su paso por la capital... ...con la programada conexión de la estación intermodal con el puerto. Les hablamos ahora de deportes porque el vicepresidente de Diputación... ...Javier Aureliano García y el Edil de Deportes del Ayuntamiento de Roquetas de Mar... ...José Juan Rubí han presentado esta mañana la 29ª edición... ...de las 100 horas del Deporte de Roquetas de Mar... ...que se llevarán a cabo desde el 12 al 16 de agosto. Una cita que ya se ha convertido en todo un clásico del verano... ...y donde más de 10.000 deportistas de todas las edades... ...participarán en 13 modalidades deportivas. Una de las grandes novedades de esta edición es la aplicación para móviles... ...que estará disponible a partir del próximo 13 de julio... ...mediante la cual los participantes podrán realizar su inscripción online... ...de manera sencilla y sobre todo ágil. Parece ser que el calor va a dar una pequeña tregua... ...sobre todo aquí en la ciudad. La previsión meteorológica para hoy es de cielos poco nubosos o despejados... ...nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior... ...temperaturas en descenso que llegarán a ser notables en las máximas... ...vientos flojos variables arreciando a componente este. Ponemos punto y final aquí al tiempo de la información... ...nosotros continuamos informándoles en www.almeriacanal28.es. Buenas tardes.